Después de dos años de parón debido a las restricciones originadas por la pandemia, vuelve la muestra de teatro escolar de Santurchi de la mano de la Asociación de Teatro Encrucijada en colaboración con el área de cultura del Ayuntamiento de Santurchi. Concretamente será el día 23 de mayo en la cual realizarán varios pases, varias obras que luego Jesús explicará con mayor detalle y las escolares de nuestro pueblo. Podrán disfrutar del trabajo que realiza la asociación y de esta manera aquellos o aquellas que muestren interés se puedan enganchar al teatro. Es una forma de crear cantera la que la asociación viene realizando desde hace muchos años. Esta es la quinta muestra de teatro escolar de Santurchi y como decía, invitar también a todo el pueblo a que acuda a la muestra que van a hacer abierta al público y nada, desearos suerte y dar las gracias por esta labor que realizan en el municipio. Es un placer para mí desde luego el poder anunciar desde la Asociación de Teatro que después de dos años difíciles, como ha dicho el concejal de Cultura, después de tener que hacer un parón con motivo de la pandemia, pues que vamos a retomar la muestra de teatro escolar en Santurchi. Vamos a retomarla con mucha ilusión porque entendemos que había una proyección que estos dos años nos ha supuesto, digamos, un parón que muchas veces retomar cuesta. Y este año va a ser un año, yo creo, de consolidación, de un año en el que hemos hecho una apuesta importante para comprometer a los alumnos, a los profesores, a todos los que forman parte de la organización. Y queremos que sea una muestra de éxito, una muestra que llegue a los escolares y que llegue al pueblo de Santurchi en su conjunto. ¿Qué es lo que vamos a ver este año en la muestra de teatro? Pues vamos a ver cuatro espectáculos, cuatro espectáculos que lo van a protagonizar alumnos de diez colegios de Santurchi. Cuatro espectáculos que van a empezar el día 23 de mayo, el lunes 23 de mayo, va a ser abierto solo para colegios, para escolares de colegios que se hayan inscrito. Y van a poder ver, como he dicho, cuatro espectáculos desde las nueve y media hasta las doce y media de forma continuada. El primer espectáculo, bueno, todos ellos, todos los espectáculos, son espectáculos de creación colectiva. Es decir, son espectáculos en los que han participado en su elaboración los niños, lo cual tiene un punto de valor añadido porque, de alguna manera, refleja también la forma de sentir, de pensar y de crear de los alumnos. Y luego lo que hemos hecho es dividirlo por edades. Tendremos tanto el día 23 dirigido a los colegios como el día 29, como ha dicho Hechasain, abierto al público, en general de Santurchi. Vamos a tener cuatro espectáculos. El primero será Noche de chicas, que van a realizarlo a escolares de ocho a diez años. Tenemos el segundo espectáculo, encerrados en el museo, en edades de diez a trece años, de diez y media a once y media. De once y media a doce y media tenemos también una historia creada por ellos, historias en un aeropuerto, alumnos de doce a dieciséis años. Y finalizaremos a las doce y media con otro espectáculo también reivindicativo y con un fuerte contenido social como es Atrapado. No soy diferente, no soy un tabú. De niños de doce a dieciséis años. La verdad es que cuando empezamos, en el 2016, nuestro objetivo era hacer extensivo el teatro a buena parte de los alumnos de los diferentes centros escolares, desde Santurchi. Lo que queríamos era, de alguna manera, acercar el hecho teatral, el registro teatral a los alumnos y permitir que sea una alternativa más dentro de las diferentes alternativas de ocio y actividades extraescolares que realizan en los colegios. Y ese es nuestro objetivo, sigue siendo nuestro objetivo. Y para nosotros, la muestra de teatro escolar que hacemos en colaboración con el área de cultura del Ayuntamiento de Santurchi, pues es un escaparate, un escaparate magnífico para que el trabajo de los diferentes alumnos que integran los talleres de teatro puedan mostrar su trabajo, su esfuerzo y lo puedan compartir con sus compañeros. De tal manera que, entre todos, sigamos creciendo y podamos ofrecer al pueblo un espectáculo tan bonito como el que creo que vamos a poder ofrecer la próxima semana.